El arquitecto Oscar Solís, en marzo del año 2002, asumió como presidente el señor Pedro Mora. En julio de 2005, asumió el señor Virgilio Gauto como presidente. En marzo del año 2012, asume la señora Emilia Aguilera como presidente. En septiembre de 2013, asumió como presidente nuevamente el señor Virgilio Gauto. En septiembre del año 2015, asume como autor presidente el abogado Ramón Martínez, debajo de la comandancia del señor Juan de Inquilio Gauto. Actualmente el cuerpo de bomberos voluntarios cuenta con cuatro náviles, un carro vibrante, dos ambulancias, una camioneta de apoyo para el rescate, cuenta con 50 compatrientes, entratirantes, voluntarios y miembros de la comisión directiva. Cuenta con equipos de combate contra incendios y accidentes. Con base, en un barrio, barrio Villanueva. Número de contacto 0673-220-911. Nuevo institución. En cuenta, uno de los servicios más industrializables en situaciones de siniestro y de emergencia, aquí en toda la región, cuerpo de bomberos voluntarios de Sociaulita. ¡Aplausos! 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 Con los colores de la patria! Nuestros colores que se utilizan la justicia, la paz y la libertad. A este municipal de la ciudad de Santa Rita, esta familia conformada por niñas, jóvenes, con el permanente apoyo de la Intendencia Municipal y los padres de familia, niños y jóvenes que asumen con alto patriotismo la difusión de nuestras costumbres, nuestras danzas tradicionales que son merecedoras de la más alta consideración en los principales escenarios nacionales e internacionales. La ley municipal de Santa Rita, con las bailarinas de las diferentes categorías, dirige la profesora Rosy Zanabria. El saludo correspondiente al palco por parte de estas talentosas mujeres paraguayas, de prensas floridas, como dice la estrófaga de una de las canciones más bonitas de nuestro cancionero popular. Las niñas del barrio municipal recibiendo el apagoso, la consideración, el reconocimiento de parte de las autoridades y nuestros invitados que hacen parte de este palco oficial. destacamos y saludamos la permanente distinción y el reconocimiento a la ley municipal en el campo artístico a nivel local, regional, nacional y también internacional. los padres de familia que también brindan su permanente apoyo a los niños y pobres. Seguidamente nos aprestamos a recibir a la Fundación Igualdades Paraguay. Paraguay, cuando vemos a los integrantes del ballet municipal, de la querida comunidad de San Miguel, quienes también forman parte de este desfile. Fundación Igualdades Paraguay, tercera entidad en decir presente en este desfile estudiantil. Fundación Igualdades Paraguay, actualmente atiende terapias de rehabilitación a 15 niños en las áreas de equinoterapia, psicopedagogía, bonoaudiología y fisioterapia. Ambos proyectos orientados por el apoyo mensual de la Municipalidad de Santa Rita, empresas y personas físicas que apadrinan las fundaciones y actividades que la entidad realiza para recaudar fondos. La Fundación aún no cuenta con estructuras físicas propias, por lo cual las actuales rehabilitaciones se realizan en espacios donados por personas y profesionales de la ciudad que apoyan voluntariamente a la Fundación. Fundación Igualdades Paraguay, somos todos diferentes, nuestros derechos son iguales. Fundación Igualdades Paraguay, El aplauso correspondiente de los miembros de nuestro palco oficial, autoridades locales, departamentales, altos oficiales, de los cuadros policiales, del ámbito nacional, docentes, jubilados, autoridades eclesiásticas e invitados especiales. ¡Gracias! ¡Gracias! de la vandalista, igualmente se acercan las chiroleras y los abanderados, los mejores regresados de los diferentes niveles del Instituto Privado Santa Cecilia. Aplausos Gracias. 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 Todos presentes, padres, visitantes, porque este día requiere de nosotros el más alto civismo y patriotismo. Santa Rita rinde homenaje a la patria, a la madre y a su santa patrona Santa Rita de Casia. Se acercan los abanderados, los mejores egresados de los diferentes niveles de esta institución. Por tanto, es la insignia que representa la justicia, la paz y la libertad. Ese símbolo que representa nuestro heroísmo, nuestra paraguayidad. La bandera roja, blanca y azul. ¡Gracias! 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 Santa Cecilia, con el paraguayo y la paraguaya. Patria, suelo, banderas, trabajo, que día a día las familias que viven en este bendito suelo, con sus sabios y sueños, con sus perdientes corazones, muestran también hoy su orgullo y patriotismo en este grande siglo. Demuestran acompañando a sus queridos hijos, que son parte de esta gran nación, que ubica bajo su suelo y de su color bandera a grandes mujeres y hombres, que por otra día a día, en la patria, y se sienten orgullosos de ser parte de ella. Todos estos corazones unidos entornan al unísono, ¡Fiva la patria! Volcan un estatal que dice, soy independiente y patriota, soy santarriqueño, soy de la ACE de Santa Cecilia. Es admirable ver la participación de los padres de familia, demostrando patriotismo. Vale resaltar que son padres de todos los grados y cursos, que conforman la comisión con operación escolar. Se acercan frente al banco oficial con sus banderas y carteles, los alumnos de educación permanente para personas jóvenes y adultas, portando el cartel que dice la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor, detallados por la revera paraguaya como uniforme. El cuerpo directivo y docente, en todos los niveles de educación, con mi cuenta, el Instituto de Igados Santa Cecilia se presenta a continuación. Gracias. 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 Licenciada María Plácera López López López, Viceillectora. Licenciada Marlene Concepción Ibarra Moreno, Coordinadora General. Luis Isidro Ortiz, Secretario General. Licenciada Birma González, Coordinadora. Roy Viquiñones Martínez, Auxiliar Administrativo. Administrativo, licenciada Kevin Borges, psicóloga, profesores medeados, Melissa María Pérez Jesús Rojas, Julián Bronas Sandoval, Jacqueline Nortz-Bietz, Eduardo Andrés Grau Ruanes, Blanca Noelia Duarte Sosa, Caterláticos, Martín de Concepción y Barra Moreno, Cintia Ramona Ramírez Villalba, María Cristina Benítez Villalba, Rufino Manuel Cáceres Garay, Carmen Carolina Sáenz de Moreno, Belisa Juliana Rojas Martínez, Ione La Fonseca de Campero, Rudy Quiñones Martínez, Frasita Martínez de Rojas, María Elizabeth Ruiz Peralta, Cirro y Aparecida Maimérez, Nancy Griselda Villalba, Osuna, Nancy María Espinoza de Borja, profesoras de nivel inicial, Irma Beatriz Sebastián, Fátima Margarita Vargas González, auxilias de nivel inicial, Paula Verónica La Rosa Leyva, Vanessa Paola La Rosa Leyva, Manuel Cabrera, Perceptora, Richard Carvalo Adorno, auxiliar administrativo, Silvia Maribel Amadiria Peña, la recepcionista. Formadores del Instituto de Formación Docente, directora administrativo Raimundo Piñones Sandoval, directora académica Natalia Martínez de Nismores, María Natalia Mendoza López, Ramona Beatriz Luis Díaz Casco, Celeste María Auxiliadora, exentro de Bogarín, Angélica González Gauto, Hermio Neri Campero Ábalos, Ana Esther Agüero Felte, Lanzo Gisela Villalba, Osuna, Mario Andrés Agüero Pesa, Alejandro Freddy Leiva Coronel, Servenino Villabel Romero, Cleo Alcides Galeano González, Elisa Juliana Rojas Martínez, Anacleto Clarique Benítez, Marlene Elizabeth Martínez de Orión, Hugo Damián Silva Ruiz Díaz, Iris Lidia Soto Villascoa, Bianca Borges Atúmez, Wilson González González, formadores del Instituto de Formación Docente. Se acercan los estudiantes, docentes del Instituto de Formación Docente Santa Rita de Montaí, con la insignia, bandera nacional, la bandera institucional. El Instituto de Formación Docente se inició en el año 2000, hasta la fecha, fueron lanzados seis promociones de profesorado de educación escolar básica, especializaciones en edadia en matemática, ciencias sociales, gestión y administración educativa, lengua y literatura castellana, trabajo y tecnología, y educación educativa, evaluación educativa. Actualmente cuentan los 200 estudiantes, docentes, de distintas localidades circunvecinas, como zona de influencia y 20 formadores, con las siguientes carreras, profesorado de educación escolar básica, primero y segundo ciclos. Profesorado de tercer ciclo y nivel, medio, área de educación física, la institución proclome, la capacitación continua, contando con la habitación pedagógica, educación evaluativa y capacitación en las tecnologías de la información y comunicación TICS. Hoy, a los seis meses de su obligación, rindo homenaje a la patria, haciendo alusión al año internacional de las lenguas indígenas. Los estudiantes portan el porqué de las lenguas indígenas, ya que son importantes, o ya son importantes para el desarrollo, la consolidación de la paz y la reconciliación. ¿Por qué las lenguas indígenas, conocimiento, paz, derecho, inclusión y diversidad, las lenguas desempeñan un papel crucial en la vida cotidiana de las personas? No solo como instrumento de comunicación, educación, integración, social y desarrollo, sino como depositario de la identidad, la historia cultural, las tradiciones y la memoria, únicas de cada persona. Pero a pesar de su inmenso valor, las lenguas de todo el mundo siguen desapareciendo en un ritmo alarmante, teniendo esto en cuenta, las Naciones Unidas declararon 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el fin de sensibilizar a la sociedad, no solo para beneficiar a las personas que hablan estas lenguas, sino también para que otros aprecien la importante contribución que hacen a la rica diversidad cultural de nuestro mundo. La institución agradece a través de este pedido a los padres y madres de familia por el apoyo para hacer posible este gran desfile estudiantil, el homenaje a la patria y Santa Patrona. Honor a los precursores de la patria. ¡Fuiz para la patria! Instituto Privado Santa Cecilia Al compás de su banda risa y el constante apoyo de los padres de familia y miembros de la comunidad educativa toda prepara su salida, su despedida en el desfile estudiantil Cívico Policial Santa Rita 2019 Cacina Madreja Cacina Madreja Cacina Madreja Santa Rita Hoy se mueve Algo más Mi banderismo Recibiendo Su alto homenaje De respeto Y de actitud A los precursores de la independencia De la independencia De los profesores de Mario A las mares Y a las mares Y a todas las partidas de la Cacia Y a las mares Y a todas las partidas de la Cacia ¡Gracias! ¡Gracias!